qué tal guapísimos aquí luego mixador 770 np bueno chicos estamos en fornite lego el nuevo modo estamos en 4k está todo en épico con anite de ls y calidad y pues estamos sin rey 3 vamos a hermosos 34 fps es porque la mente es que las retras y pues esto viene bien pero se ve muy bien en 4k es la primera gente lo breve se ve muy bien pero en mi casita que no sé por qué no se me construye bien las paredes bien pegadas pero no me fueron pegadas cosas que hemos salido mucho el mundo porque ha de salir o sea de seguir el mundo no sino irme más allá porque voy más allá y me sale que tengo frío porque si acá te congelas y todo eso de cosas que va a ir a no ser una combinación entre my my craft y art quizás porque de mente va a dar hambre aunque me creaste de hambre pero no te da frío creo que recuerden no me dejó mucho micrófono y estas arañas pues te van a matar y así las arañas las hacían grandes pues ya literalmente referencia a la leche cita un poco más rápido corre a arrastrarte está muy sobrado nos vamos de fps pero bueno me gustaría llegar en la zona de helada pero pues estaría un poco obligado porque me mataría el frío el frío me terminaría matando por porque por el que hace frío no hay mamá ese perro lobo si me va a sentar a un ojo me largo me largo hay 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 que hay más pero broma chicos era broma bueno que voy a correr porque en minecraft en minecraft también puedes correr no te cansas que hiciste insisto y aunque se quiero morir más cerca de mi casa porque morirme lejos va a ser una cosa venir a recoger mi mochila y aún no me han enseñado a crear mis siguen por ya no cuando me han enseñado a crear mis armas deberían enseñarme sólo tengo estos casos y esta causa han visto con cara del bañil la gambardera sólo viene a mirarme vamos a meter de ls ese rendimiento increíble no porque o sea y no hay mucha gente porque no hay gente literalmente estoy yo con la bombardera y el mundo abierto no y pareciera que vamos hasta quizás creo que los mismos rps no no se va que quieren que ponga más esto la verdad es que ya está hecho y lo por es que no me dejan ponerlo continuo pero no vamos a ponerlo acá ya en mi casa no tiene sentido porque es un bloque no entiendo la verdad es que no tiene sentido la verdad y estoy en lo utilizado pero no sé por qué quieren que lo siga utilizando deberían darme armas es un banco de fabricación no hay que ponerlo acá me imagino que ya con esto puedo a esta el pico loco y hecha forestal falta graniza ahora sí tengo pico y eso que a ver acá para cualquiera imagino que no les molestaría jugar a 30 fps aunque no es un juego shooter casi 7 hoy día está testeando y si el día de atrás bueno creció no sino un día poco estresante la verdad ahora voy a ser para arriba hasta toma 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 ya la cosa es que quiero recolectar mis cositas ya saben ver a que quiero la venganza si yo voy a matar esos lobos no asentaré pero quiero mi arco o sea que yo con marco voy me lo siento ahora sí lo quiero vale ahora tengo hasta antorcha no vale está guapo en el inventario pues bueno esto que es vaya yo tendríamos las tres cosas miren qué tal de la antorcha buena jugada la de fornite de hacer esto vamos a ir a gráficos altos vale de ese rendimiento pero que cambió a lluvia entonces me quita un poco los efectos me gustaría más que todo el poder utilizar él bueno hay que ser un cofre antes de irme no hay muchas cosas para guardar la verdad hay que picar este tronco no puedo utilizar uno en cada mano vale ni con hacha ni con esto es que es un hacha forestal entonces no se gacha de una hacha de metal será quizás hecha de metal con madera mi pregunta es para no tener frío que se tiembla no con efectos y todo cosa está que tiembla de colega vamos a pasar a 1440 b vale se volvió hasta acá pero igual se puede ver creo 1440 b está todo en alto con ray 3 activado y del ss equilibrado se volvió esto un poco vale de acá que salimos para que vea la configuración a sin la mitad ya que me puedo morir de frío no es un poco molesto eso porque o sea entonces que me va a tener que poner ropa para ir hasta allá porque yo me quisiera ir hasta allá se quiere ver qué otros animales hay ese es un chancho o es un toro o que hiciera lo que me das tú es que es tu botón aire me voy a morir de bombardear todo el día o que vale se preguntan cómo vamos sin del ss sé que no le guste el del ss pues aquí te va tenemos 40 fps me voy a volver a morir o sea tengo que traerlo súper rápido debí haberle quitarlo de frío se podía configurar pero debí haberle quitarlo de frío me voy a volver a morir ya esté más o menos para abrir mi mochila cuántas horas son ya me faltan dos mochilas y si no es con esto me conmigo porque la pobre con él y no sabría nada si me derroba nos ese día como verdadera puedes hacer algo si ayudarme puedes hacer el mochila todo vale olvide de probarlo pues en ultra es en 1440 pero bueno es imaginarán continuamos si no es que nos sobrará mucho 32 muy bien la verdad el problema va a ser llegar hasta ya sea no voy a llegar hasta ya hasta que se haga de día o consigo otra entorcha porque sea comiendo esto de la frangüesa el cuerpo aguanta pero no mucho un par de veces cree mi jefa eso no me manda dos más me voy a vivir a poder pisar al menos de al menos de que de que desactiva esa cosa porque o sea se va a ser imposible de que otro bioma es que yo sólo veo frío alrededor qué pasa si me siento una abeja así como lo puedo coger lo puedo atacar también no lo que ya me tienen hasta el crílin desde el frío 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 o sea ni con esto aguanta de frío el jugador frío tiene frío no trae un bartero sólo me manda a hacer esto es esto es esto es esto es esto es esto es esto lo otro es esto lo otro lo seguro que me gusta por acá a la derecha a hacer todo ultra y metemos del ss 50 a 60 veces metemos del ss el tema es cuando a ver esta es una un buen rato porque no puedo pasar de acá porque sube por otro lado me muero de frío para que frente a la dirección de acá el juego entonces qué otra zona puedo ir loco porque es que por allá es frío y ni siquiera me acerco de frío si estoy muy lejos de frío y ya el personaje se me congela tampoco complicado hacer cosas sin fps como 50.000 frambuesas marrón citó pero creo que también hay enemigos entonces aún no me enseñan a poder modo sigiloso también vale creo nuevo mapa mejor más fácil porque aquí está la temperatura estamos en todo épico y pero sin nadie 1080p cuando tenemos de ls está loquito pero para que veamos unos comba 200 gps 170 muy muy bien guapos que te deje cambiar es 15 lo voy a los apoyados o el abogados amacariciarte algo comerte vale vamos a quitar del ss 160 por acá está el lobo ya el lobo fedido se me esconde se me esconde ah que viene la leña también a ayudar bombardera está comiendo bombardera eso bombardera dale bombardera parchele parchele bombardera eso es bombardera muy bien por fin hiciste algo después de la media hora de testeo si no yo le voy a agarrar voy a decir pa pa y pa le va a matar ve se lo mataste vamos a pasar a 1440 p 1440 p este tenemos un enemigo vale quiere fogata ya tengo para hacer la fogata hay que hacerla carlos quiere la cabaña de hace rato pero me falta un poco de max sígueme para llevarte con la bombardera sígueme bombardera me echale eso es de un lapas lo siento ah me falta madera voy a hago bien a mi 440 p creo que te voy a hacer todos los tutoriales para que recibe de más cosas para poder ir a pelear vamos a poner del ss y bueno 20 fps es más ahora sí hay que bueno esto no hay que empezar a construir vamos a ponerle madera acá madera por favor soy profesional y minecraft de hecho había un mod de minecraft con texturas de lego ahorita que me acuerdo ahorita que me acuerdo había un mod de texturas de lego ay perdón le voy a quitar las vpc de casualidad no sé qué hora la vaca la vaca 4k te doy el épico dls sin calidad y tenemos quieres pelear conmigo araña dentro de es que esquiva derecha ataque ataca ja 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 hay una casa allá del fondo ¿que problema? que si me agarran hay un luguo ya bueno sigilos por la se puede subir un cofre de acá los perros ahora debajo mío sin decir un pedazo de carne se irán perrito perrito o cada vez con arco y así es con arqueadas descarada si es con arco es descarada literalmente me piro jugar él con arco no tienen una hacha creo que no porque la bombardeada va a sentar a con un cachetado a son tercos a son tercos bombardera saca la espada de un verde la quiere pelear a se van se van a mirar la rueda de bombardear bueno sin de él sí sin de él es deciríamos 55 horas les parece gustante estar con escribir de autores hasta luego